En Manuel Valdés en la intermedia con Alex Hanson. Cuatro entradas, un boleto, tres ponches. En un partido, tiró tres entradas, permitió una carrera. Un whip de 0.67. ¡La candela! Y la bola está buena. Ya de la cruz entró. Ya va para segunda. Nottingham llegó parado. Aquí va a haber doble por encima de la armadilla del tercero y los tigres. Prendieron el panal y ya están ganando una por seis. El hombre es un gran bateador. Tocó de frente, viene Moyers, tirándose. ¡Out! Gran jugada del lanzador. Juliakán, el pucheo. ¡Candela! Al jardín derecho, entró una. Mandaron a parar, ahí al semáforo se puso rojo en tercera. Y aquí hay sencillo empujador para Rony Mauricio. Se va hacia atrás, viene para la goma el corredor y llegó. La jardín derecho, gran corte del jardínero derecho. ¡Wow! ¡Qué bien lo hizo Asensio! Mientras tanto anota la primera carrera de los toros. Rijo, el jardín derecho. Su condición de enfildeador zurdo. Tuvo que colocar el guante de revés. Hizo más difícil el corte. Rompe el hielo el conjunto de los toros aquí, después de dos ficheos. Adentro. Carrera forzada aquí para los toros. Y el juego se ha empatado 4 a 4. Fue la rápida adentro. ¡El picheo! ¡Candela! Que se lleva el desfilde. Viene para la goma el corredor. Viene el tiro. Y está anotando Hanson la quinta para los toros que se van delante. Cinco carreras por cuatro. Le dio bien. El picheo está anotando bastante. Refly al cuadro. Navarro abre los brazos. Se la tiene y la captura. Retiró de uno, dos y tres. Para terminar el partido Peterson. Victoria para los toros. Así es que está con un gran partido.